Sabor patua, las mujeres que comisan, ya se mueven Este caballo va suelto sin herradura, batiendo duro las claves son de la rumba El novio viene desde la cura, ábrele paso a lo real que pa' tu mal tengo la cura Dale frieta, afinta y aprieta, pa' que tú sientas el piquete de esta pimienta Pa' la panquita con salvo de vainilla, mueve Sevilla que la tengo en la pirilla Tú eres a mi chula, no lo bailes sosa, mueve tu cuerpo pa' que estuva como goza Pásame rolo por mucho kilometraje, ese tío mi tigreaje Dale de lao, tú tienes el suco del sabor a me lao Este tigre ahora sí que va acelerado, pegao, báigalo conmigo en la esquina, fincao Mueve mami dale de lao, tú tienes el suco del sabor a me lao Este tigre ahora sí que va acelerado, pegao, báigalo conmigo en la esquina, fincao Dile a mi chula, muévete mi gata pero mueve la cintura Muevete bien suave, ponle esa bronzura y mueve tu cadera, muévela hasta abajo Que en la discoteca contigo me espabo Que el baile de mi chula, Marti Carolina, póngale sabor porque vuelve encima Andy con el Yankee gozan un montón, vendiando la salsa con el reggaetón Pero dale de lao, dale pero mira pero dale de lao, de lao Que mi libre traje una olla, que cocina las adultas que le gustan todas mis pollas Pa' la negrita chocoladosa, pa' la gata fiel canela y la rubia bravucona Que le da duro a ese apunqueo, que sabe en mi tarima y en el maestro guapeo Camino sin miedo, un bebé como Arturacán, soy hombre duro, el tarta de Guayacán Es que a la vida, uno se encuentra mucho buen pinta, que fue el chimeo sin tremendo que esta vida Necio, por eso es que yo tanto me tropiezo, tu asesor de un buen proveedio Ni tus muchas relaciones, ni tus conexiones, van a parar mis bendiciones Si Dios endulza todo lo que tu me salas, mi pana tu no tienes esta pista bacana Pasando el rolo por mucho kilometraje, encendido mi tigueraje Dale de lao, tu tienes el suico, mi sabor a me lao, este tigre ahora si que va acelerao Pegao, báilalo conmigo en la esquina fincao, mueve mami dale de lao, tu tienes el suico, mi sabor a me lao, este tigre ahora si que va acelerao Pegao, este masacote ahora baja pesao, diga mami Muévete mulata pero mueve la cintura, muévete bien suave, ponle esa grosura Y mueve tu cadera, muévela hasta lao, que en la discoteca contigo me pago Que el baile mi tigure a Marti Carolina, póngale sabor porque vuelve encima Así con el Jackie goza un monton, mezcando la salsa con el reggaeton Pero dale de lao, dale pero mira, pero dale de lao, de lao, de lao, de lao Dale de lao, mi cochito de Titi, esos lagos de Cati, vete ninguno me ha locao Dale de lao, mucho sabor pa' tu cuerpo porque tu lo sabes negra, tiene sabor a me lao Dale de lao, las hojas blancas ta' cayendo pero quien no sabe que el encrochipabo esta probao Dale de lao, mango piña pa' la niña, dulce coco pa' la mami que lo bailan a fincao Dale de lao, dale pero mira, pero 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 dale de lao, de lao, de lao